la matarla la matarla la matarla uh le hizo cualquier daño murió murió, lo hicimos muy bueno el ciego le hizo cualquier daño cállate ojalá hubiera otra alternativa quiero que sepas que en mi corazón comparto el mismo dolor que tú ojalá que me grabe el play el dolor que enterraste y diluiste en una densa neblina de alcohol hermano el 4 sigue terrible bueno de tu propia memoria si bueno o sea es que oye menos mal que yo lleve el 4 sigue bueno yo creo que al final como sus 10 veces y las 10 veces las siempre igual no yo no yo creo que sin el rpg no hubiera unido la chucha sin el rpg si bueno ahí me está hablando ahí me está hablando les estoy hablando solo a ustedes rectofen cállate güey de todas formas probablemente se ocupa de lo suyo como siempre supongo la buena noticia es que ya se llamaron muy pronto llegará el momento de venir a la casa pero este plan este plan a gran escala muchas cosas han dependido de rectofen de rectofen antes de alcanzar años viajando buscando las versiones adecuadas de ustedes las que tenían la llave para cerrar las otras dimensiones no hay paripo güey gané el trofeo soy el doctor monti hola gusto en conocerlos ya